A pesar del gran momento que vive Pumas, han escaseado las caras nuevas que vistan los colores azul y oro. La cantera, sello característico del club universidad, parece vivir una sequía de la cual no ha podido producir verdaderos talentos. Si bien han debutado tipos como Acosta y Rodríguez, en el camino estaban otros como Gallardo e Islas, jugadores que suben y bajan del primer equipo. Sin mencionar que hay algunos que siguen buscando oportunidades, como Jorge y Kevin Escamilla, Rafael Sid, Bernabé Magaña, Alfonso Nieto, David Isasola, Pablo Jaques y Guillermo Mena. Algunos de los mencionados navegan en ocasiones con la sub-20 o hasta en segunda premier, si bien veían cierta actividad en Copa MX, ninguno ha tenido la oportunidad y algunos no han sabido aprovecharla en la liga. Ya conocemos los nombres de algunos que llevan tiempo esperando consolidarse, sin embargo, en el caso puntual de las caras más nuevas, como Gallardo, Marislas, Gustavo Rodríguez y Alan Acosta, su proceso es distinto. En ocasiones, Guillermo Vásquez los hace entrenar con el primer equipo, en otras deben de jugar con las inferiores, suben y bajan con el juego de parque. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, la estrategia les quiere mostrar a ratos el lugar en el que pueden estar, pero sin dejarlos el suficiente tiempo para que se sientan cómodos, para que sientan que lo han logrado y dejen de esforzarse. Por otro lado, están los que decidieron probar otros aires para volver con mejores cartas y con más minutos de los que podían recibir en Pumas. Daniel Ramírez, Antonio García, Eric Vera, Alan Mendoza y Manuel Pérez son unos viejos conocidos que hoy ven actividad, pero dependerá del técnico y su balance el volver a la institución. Seguramente Pumas jugará dos torneos el próximo semestre, por lo que la cantera tendrá que dar la cara. Lo poco o mucho, lo malo o bueno que hay entrar en escena para amortiguar los potenciales viajes a Sudamérica y la continua actividad a mitad de semana de una justa continental, como lo es la Copa Libertadores. La realidad es clara, Pumas está muy lejos de tener gran talento en cantera. Solo el tiempo dirá si lo que hoy hay en cuanto a hombre será suficiente para volver a un título de esa categoría. Mientras, al club universidad le urge que lo que hoy hay en cantera agarre minutos, experiencia y profesionalismo, ya que posiblemente varios de ellos sean los encargados de defender el estandarte azul y oro unas cuantas fechas la próxima campaña.